La Seremia de Salud de Valparaíso decretó esta tarde la prohibición de baño y actividades recreativas y deportivas en Playa Blanca de la Comuna de Viña del Mar, luego de que la autoridad marítima confirmara la presencia de la fragata portuguesa. La determinación fue adoptada por la autoridad sanitaria tras recibir la información de parte de la Armada, que notificó el hallazgo de varios ejemplares de esta falsa medusa en este balneario. ¡Suscríbete al canal!